¡Suscríbete! Vale, pues llevo un triciclo No joder Llevo un puto triciclo, tío ¿Pero porque se te ha caído en la rueda o algo o qué ha pasado? No, no, no Porque es un triciclo que casi vuelca Mira, 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 me cago en la leche Llevo un puto triciclo y lo quiero tunear Y te lo quiero enseñar, ¿dónde estás? Estoy aquí en el mundo mundial Te veo Me voy a teletransportar delante tuyo Venga, paro por aquí A ver, ¿dónde estás? Ahí te veo Voy a toda hostia, ¿eh? Venga En tu dirección ¿Eso corre o no corre? Hostia, es que sí corre, claro que corre 300 350 Si, tío Si, si, mira Casi 400 Ah, eso eres tú Jajaja ¿Mirá hasta 400, dice? ¡Me cago en 10, duro! ¡Mira, mira cómo vuelca, qué vuelca tú! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Lo has visto? A dos ruedas, a dos ruedas Sí, sí, mola, mola A dos ruedas en este coche, tío Pues quiero tunearlo, me voy a ir hasta El Y este coche también lo vas a probar Tú, porque voy a poner una carrerita Y vamos a intentar hacer una carrera Con este coche A este coche se le puede poner Unas cositas en la parte De delante Que vas a flipar Mejor así tuning Mejora personalizada Voy a ponérselo Vamos a ponerle esto Esto Lo veis, no? Si, ahí está Pues Si, a ver, si yo mejoro Esto va a ser que no, no es Creo que es con Si busco un nuevo tuneo Por ejemplo Y le instalamos Este primero, que los primeros siempre suelen ser Los mejores, vale Tiene un par de cosas Delante, vale Que, mira, 94.000 pavos me voy a gastar en este coche Vamos a ver a que velocidad llega Bueno, así ganamos la carrera Esto va a ser curioso Hombre, eso espero Hacemos una goleada con esto Y ya hemos recuperado todo Vale A ver, mejora personalizada Tal, tal, tal Vamos a salir de aquí No, no están puestos No están puestos No están puestos A ver Buscarnos tuneos Si este es mejor, parece A ver A ver, lo primero Vamos a diseño y pintura Buscar nuevos diseños Vamos a tunearlo un poquitín Madre mía Que espectáculo Que espectáculo de coche La bat van Esta me ha molado Es bastante llamativa Pero lo que yo quiero Es ponerle las dos cositas delante Que muchos de vosotros ya lo sabéis Que son dos ruedecitas Para que no vuelque Y es la hostia Lo que pasa es que en este no se la ha puesto ¿Está en el festival conmigo o va? No, pero me voy yo para allá Echando leche, tío Me voy yo para allá Echando leche Estoy aquí haciendo Haciendo drift Ostras, voy a autopista, ¿vale? Anda ¿Has venido ya para acá? Mmm, feta Vaya No, no, no Estoy aquí, estoy aquí Hostia, hostia Que vuelco, que vuelco, que vuelco Que vuelco A ver, si lo que queréis es divertiros Mejor no ponerle la rueda de adelante Y Y volcáis Porque volcáis, ¿eh? ¡Ey! ¡Hostia, que vuelco! ¡Mirad! ¿Has visto? ¿Has visto como si se vuelca? Ha muerto, ¿no? ¿Lo has visto, no? Estoy detrás tuyo Vamos, vamos hasta el Hasta la autopista Vamos a ver que velocidad alcanza esto, tío Esto Esto es una puta risa, ¿eh? Esto, hacer una carrera con esto Sin los ruedines de... ¿Has visto las ruedas de las bicicletas? Que se ponen a los lados Para los niños pequeños Para que no... La Huni Van ¿Cómo se llama? En vez de Huni Gun Es la Huni Van Vale, voy, ¿eh? No me ha llevado, no me ha llevado, tío ¿Este qué le pasa? Vente, vente, vente ¿No he pagado el recibo o qué? Sí, sí Se menea entera He dicho que sí Mira, el tubo de escape, tío El tubo de escape Espérate, estoy llegando No, ahí está Increíble Estoy en la autopista Ah, mira Ha aparecido justo detrás Vale, va, ¿eh? Uno, dos y tres Cien ¿Qué te has comido, hombre, tío? Doscientos Doscientos Cinquenta Uy, uy, uy Vuelco, 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 vuelco Esto tiene que ser línea recta, tú Trescientos, casi Trescientos No tuerzo No tuerzo, no tuerzo, no tuerzo Vale, trescientos Trescientos veinte Trescientos veintisiete Te corre más casi que el Mercedes Trescientos veintisiete No pilla más Vamos a volcar A ver si puedo ¡Dios! ¡Volcando! Una vuelta Dos vueltas Tres vueltas Tres vueltas Y media Y tres vueltas y media De campana Estoy más para atrás Ahí es donde he volcado Estás tú o donde yo he volcado Ah, bueno, sí Ahora te veo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uy Oh, sí, 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 sí No, no vuelco No vuelco No vuelco Ojo, ojo, ojo Bueno, bueno, bueno Es que esto es Es una Una locura ¡Odio! ¡Papá! Es que Es que mira Si voy para atrás A ver A ver, a ver Un momento Me ha salido Yendo para atrás No, no sé No sé cómo me ha salido No sé cómo me ha salido Tío Pero que vuelca en nada Eh Aquí ¡Uy, uy, uy! Uy, 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 uy Bueno, bueno, bueno Esto tiene que ser una risa Que te cagas Pero bueno Me voy a dirigir otra vez Al festival Para que vosotros veáis Lo de las ruedecitas Porque me gustaría enseñároslo A ver si Si sale También mejoras y tuning vamos a ver mejora personalizada lo que pasa es que no sé no sé dónde voy a eliminarla así porque como ya tengo comprada no sé dónde es saber lo de las rueditas no sé dónde es tío yo sé que se pueden poner rueditas delante pero no sé dónde no va a probar que en la autovía con la rueda o no es que no sé dónde están las ruedas tío no 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 sé dónde están quite carrocería mira aquí están las ruedecitas es para ver si ahora viene y te picas con este con este cacharro que llevo yo que esto es un espectáculo escucha me voy a poner el tuneo de antes porque divertido eso de que vuelque vale pero si queréis que no vuelque simplemente os ponéis el la ruedecita y ya está vamos allá instalar es que va a 878 de niveles 878 sí 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 vamos a hacer una carrera rápida voy a picar contigo hacemos una carrera rápida y ya no nos vamos dónde está ahí en la autopista aquí estoy esperando te dio a ver si te te ganas a ver qué es que tiene un espectáculo a ver dónde está me cago en la leche de la policía de nueva york tío esto no te escapa ni queriendo vamos a darle así que tu coche cabe dentro del mío te puedo llevar a remolque y cuando se me quede sin gasolina me llevas por ciento vamos a ver el interior de este coche poca cosa hay que ver así que no lleva nada no el tuyo lleva más que el mío venga va cuando quieras venga da la salida 3 2 1 ya pero tiene para tu carril es que se tuerce mucho tío pero corre corre me pillas me pillas me pillas me pillas me pillas se ha empinao se ha empinao lo he visto lo he visto lo he visto lo he visto a ver espera 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 quiero frenar quiero frenar quiero frenar sin torcerte mucho que vuelca loco sigue sigue dándole sigue dándole sigue dándole oye son 300 kilómetros por hora pero mira las curvas lo voy a hacer dios ya ve es que van a 300 los hijos de puta 320 corre mucho pero pasa que las curvitas tengo que tomarlas con un cariño ya te digo yo igual eh 336 kilómetros por 336 kilómetros por el día a día o día o día o día o dios o dios el tractor chaval me ha frenado un tractor esto con esto no se puede doblar tío no no puede hacer que lo veo pasar como una abeja tío cuando te va a picar bueno vamos a echar esa carrera vamos a echar a la carrera que es probarlo este uy que vuelco que vuelco que vuelco si claro no hombre con esto no puedo tío no con eso con eso no la verdad que con esto cada curva se empina de se queda bueno se queda a tres ruedas y mira vamos a hacer esta porque es bastante recta vale a ver si por favor ya quitan el puto invierno porque con nieve es que no se puede hacer nada la con cebolla cógete el coche alquilado eh si la junivan que que cabrones son los que los que tunean las las mierdas estas hay mira se le ha abierto el capó vaya verde de motos tiene que tener motor 5 a ver si si que había tu si cabe no si cabe tu visita cabe cabe dentro si yo creo que sí y si no el p50s oye vaya ruedacas que lleva detrás eh una rueda que hay de categoría máxima de moto no atrás no tío mira atrás ya un pedazo neumático si si de ron rober que se lo he robado al vecino una van para la gente que no se pone una van es una furgonetilla y joder nevando lloviendo verás que ostia nos vamos a dar eh eh pero que van con con los gremlins ah el morgan si lo tengo yo con el si 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 con el morgan ese de tres ruedas también el izeta el p50 y con un beetle no van con malos coches eh aquí el bueno será el morgan no eh el beetle diría yo ostia como corre esta mierda tío que salida que salida ostia ostia que vuelco que vuelco que vuelco que vuelco dentro dentro de la carretera oye como se mete esto dentro de la carretera tío frenando y torciendo mira se ha volcado y todo ha volcado oye el beetle ese ha volcado tío ha volcado un beetle como puede volcar volcar un beetle ostia 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 si tio ojo oye mira nada este va su bola tienes que frenar mucho antes de torcer ostia 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 loco es que para que coño quieres que corra esto tio eso no hace falta de velocidad que me llevo al P50 tio llévatelo para delante al P50 ahora cuando puedas ostia ostia muy ligero voy la curva madre mía llévatelo para delante que me vuelca que me vuelque al P50 lo has visto lo has visto tio es que es todo para volcarlo macho es facil de volcar toma ostia mira miralo pero es que cuando lo tengo recto acelero y se vuelca si 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 me pasa lo mismo joder joder esto es la ostia si llevamos un 40% de carrera ahora tio madre mía que desastre tio mira mira le toca el freno de mano y vuelca nada nada y vuelca y vuelca se lo acabo de tocar yo ahora mismo el P50 este me va a dar guerra eh me cago en la leche voy a toda ostia este que pone en la rueda toma y me pasa el control tio por tu puta culpa que mierda de coche tio el coche mas pésimo de la historia yo creo que es yo creo que es el mas pésimo del juego eh y si conoceis algun juguetito de estos mas pésimo decidlo por los comentarios y ahora ay madre mía el caso es que corre 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 pero mira se pone a frenar y claro tuerce eh tienes que tomar las curvas como si fueras borracho tio si 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 con mucho cuidado tio que no hay vuelca tio no hay vuelca parado oh mira mira ese el Izeta acaba de volcar tio es que estas carreras estas carreras son son la ostia ese Izeta ya no vuelve mas acaba de meter la volcada de subida que deshace tio me cago en oye estoy deshacando de sacar esta carrera yo tambien tio te lo juro Mira, 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 mira Mira, pero hombre Mi objetivo en esta vida ahora mismo es que este P50 No me gane la carrera Pero que no puedo Que no se pone bien, tío Hostia, ya está Hasta luego, Lucas Es que cuando no vuelco para un sitio Vuelco para otro, tío Bueno, no llega el último, estoy muy contento No, el P50 me va a ganar, tío Jamás, jamás En la vida, en la vida, en la vida Le gané Le he ganado, tío Creo que le he ganado El noveno Y el décimo, ¿dónde está el décimo? ¿Dónde está el décimo? Ay, he sido yo Creo que me ha ganado O no, 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 se me da igual Sinceramente, porque Con este coche es que no se puede hacer una carrera Vaya mierda de coche, tío Además, de verdad Es que no hemos avanzado No hemos avanzado Ni una octava parte de nivel Ni una octava parte de nivel, chaval Tienes que parar en la curva, tío Si no se vuelca En la hostia Pero bueno, chicos, chicas Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ha sido una puta risa ¿Vale? Recordad que ahora mismo vamos a grabar otro vídeo más Para mi padre Que está su canal abajo en la descripción Así que pasad por allí Ver el vídeo Suscribíos si no estáis a los dos canales Y nos vemos En un ratito con más y mejor ¡Hasta luego! Adiós Adiós, papacito Adiós, hijito Ha 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 Gracias.